Es tuya esa arma, ¿eh? Es tuya esa arma. Serenos de Tarapoto capturaron a cuatro sujetos identificados como Frank Jesús Sangama Toanama, de 21 años, natural de Lamas, Yair Tuesta Cárdenas, de 20 años, John Lai Sangama Fatama, de 20 años, y Neliaín Bardales Abad, de 24 años, todos naturales de Lamas. A este último le encontraron, dentro de su morral, un arma de fuego. Se trata de un escopeta de cañón corto, con borde de madera completamente abastecida. Según el parte de los agentes de serenazgo, la intervención se logró en la cuadra 13 de la avenida Circunvalación a las 11 y 40 de la noche del día viernes, gracias al patrullaje integrado que realizan con efectivos policiales, en circunstancias que se desplazaban con destino al Girón Lima, a bordo de un trimóvil de placa 870447, modelo Lifan, de color rojo. Es capucha, ¿eh? No, paso un montón para caer sal. A ver, espérate, espérate, espérate. ¿Qué es esto? Que no es mi bohina. ¿Bohina es? ¿No es bohina? Es capucha. No. ¿Qué es? Va a venir de lado, espérate, 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 espérate. Por ahí se va a entrar, por acá, por espérate, por espérate. Ya, al efectivo policial, hay un encendedor. Finalmente, los agentes de serenazgo y efectivos policiales trasladaron a los sujetos hasta la comisaría de Tarapoto, donde realizaron las actas correspondientes, pasado las 8 de la mañana del día sábado, conducidos a medicina legal, para luego ser puesto a disposición del Ministerio Público.